que me insultes, lloro pues no lo es, eh, no lo es mirale que hijo de la gran puta se llevó el headshot, baby hecho de trece, hecho de trece, tío headshot, baby corre, vamos, vamos que he tumbado uno de headshot y 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 por árboles de mi final de partida y 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